¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Rafa Magia y esto es Ninja House. Si no sabes quién es la señorita Tilly, quédate, este video es para ti. ¡Vamos con la intro! En la pasadas antiguo Comic Con del 2024, NECA nos mostró la extensión de la línea Mirage y la línea The Last Running. Espero que no te hayas perdido nuestro directo donde hablamos todo lo que se viene con Tortugas Ninja. Así que vamos a apretar un poquito el acelerador con la línea Mirage que le hemos dejado un poco quieta. Así que sin más preámbulo, hoy llega el dojo. NECA, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mirage Comics, Eastman Unleared, Renet. En su traje rojo recoloreo de IDW Comics. Y ahí ya te explico. NECA, Signature Edition, Renet, con su traje oficial, exclusiva y más difícil de conseguir. Pero como esto es Ninja House. Savanti Romero, también de la línea Mirage, increíblemente más grande. ¿Qué dicen? ¿Los abrimos? Pero antes no te olvides de dejarnos un riquísimo like y suscribirte a Ninja House que es gratis. Y activa por favor la campanita para que se te avise que estamos subiendo un video nuevo. Recordarte también que este video llega gracias a nuestros amigos de RioStore. Este unboxing llega gracias a RioStore, donde encontrarás un selecto stock de figuras de marcas como NECA, Super 7, Storm Collectibles, Mattel, Playmate, Loyal Subject, Yada Toys, Trick or Treat y muchísimas más. El stock más grande de tortugas vintage de Perú. RioStore, 14 años aumentando tu colección. Las tortugas ninja y los viajes en el tiempo los hemos visto muchas veces en varias de sus encarnaciones. Pero la primera vez que esto sucedió fue cuando Papi Kevin y Papi Lerd ansiaban un crossover con otro cómic independiente. Así fue como se llevó a cabo el primer cruce con otra franquicia. Cerebus. Aunque si viste este canal, tú ya sabes que en realidad el primer crossover de las tortugas fue con el Dr. Honeycat. O Fujitoid para los amigos. Pero este personaje también fue creación de Kevin y Peter. Así que todo quedaba en la misma casa. Link aquí arriba si no te acuerdas. Cerebus. Un oso hormiguero creado por el controvertido caricaturista Dave Seam. Fue una de las primeras historias de éxito de los cómics autoeditados. De esta forma, en julio de 1986 vería a la luz el número 8 de Teenage Mutant Ninja Turtles de Mirage Comics, inspirado en la película Time Bandits de 1981, vendiendo nada más y nada menos que 130 mil copias y convirtiéndose en un éxito rotundo. A pesar de recibir buenas regalías, Dave Seam decidió que no se reimprimiera más y esta prohibición duró muchos años. El tipo en realidad era bastante especial por decirlo menos, aunque en el 2006 y después de muchas condiciones se permitió reimprimir nuevamente. En este cómic, Rennet es una aprendiz adolescente de Lord Simultaneous, maestro del tiempo. Curiosa e impaciente como era, no le importaba mucho estudiar. Rennet le arrebató el cetro del tiempo a su maestro y, al darse cuenta a él, ella reaccionó de inmediato, viajando en el tiempo con el cetro de las arenas del tiempo a la Tierra, específicamente a la ciudad de Nueva York de 1986. Rennet y las tortugas se hicieron amigas, pero Simultaneous apareció para atraparla y castigarla, provocando el pánico en su irresponsable aprendiz, huyendo de nuevo con sus nuevas amigas las tortugas y viajando al pasado al año 1406 después de Cristo, es decir, en plena Edad Media, directamente a un castillo custodiado. Allí, el cetro despertó la atención de una entidad demoníaca llamada Savanti Romero, un antiguo alumno desterrado de Lord Simultaneous. Este personaje lleva el nombre de la leyenda de los efectos zombies, Tom Savini, y del director de teatro George Romero. Tremendas referencias. Obviamente las tortugas se cruzarían en este cómic con Cerebus, el oso hormiguero. Después de perder el cetro ante Savanti Romero, se unirían para tomar su fortaleza, ya que Cerebus tenía que recuperar unos pergaminos de ese lugar. Savanti convocó un ejército de no muertos, creando una escena sacada propiamente de las películas de George Romero. Las tortugas y Renet, a punto de perder la batalla, arrinconados por Savanti, fueron finalmente salvados por Lord Simultaneous, quien llegó inmediatamente. Savanti lo enfrenta buscando venganza, ya que él fue el que lo había enviado a este tiempo medieval. Simultaneous ganó la batalla y lo envió todavía más al pasado, al periodo cretácico. Para conocer un poquito más de los orígenes de Renet y Savanti Romero, debo contarles algo muy loco que pasó. Trataré de ser breve. ¿Recuerdan que el creador de Cerebus, Dave Sim, no quería que se reimprimiera más este crossover? Bueno, eso significó un gran problema, porque este número representa no solo el debut de Renet, la viajera del tiempo, sino también el de Savanti Romero. Entonces, cuando la editorial española Norma adquirió los derechos para volver a publicar los primeros números de las tortugas ninja en el 2006, no podía hacerlo, porque estaba prohibida. Entonces, como solución a los problemas legales de este episodio, la historia fue reescrita y rediseñada por Steve Murphy y Jim Lawson, bajo encargo de Peter Laird, quien en ese entonces aún poseía los derechos de las tortugas en los cómics. Se tuvo que reemplazar a Cerebus, cambiando buena parte para ajustarse mejor a la línea del tiempo. Sin embargo, después de que esto sucedió, Dave Sim dio el visto bueno al número 8 para que se pueda reimprimir y recopilar. Eso sí, como les dije, con una serie de condiciones. Entre ellas, mientras Kevin y Peter sean los dueños de los derechos de los cómics, ellos podrían reimprimirla las veces que sea necesaria. Pero si trasladan los derechos a una empresa más grande, pues de nuevo vendría la prohibición. Al parecer sí se cumplieron las reglas, porque en mi compendio oficial de los cómics de Mirage, estos tomos increíbles, que obviamente Nickelodeon se hizo con los derechos, podemos ver que el cómic 8 en mención no figura en la recopilación. ¡Ay, maldito Dave Sim! Entonces, esta historia hecha por encargo quedó descartada y archivada por Mirage Comics. A esta historia se le conoce con el título de La Paradoja de Chavnovsky, publicada en el 2006 en español por editorial Norma, es decir, solo se tuvo en español. Y no sería hasta el 2011 que un fan ruso, Arsenith Dubakov, lo tradujo al ruso y al inglés de forma no oficial. Pero ya en 2006, Illusion Studio, junto a Dubakov, quienes luego se convertirían en distribuidores autorizados de los cómics de Tortugas Ninja en Rusia, lo publicaron esta vez con licencia oficial. Esta historia paralela respeta muy bien a la original, eliminando solo a Cerebus de la ecuación. Eso sí, nunca vio la luz oficialmente en inglés. Aquí Romero era un estudiante, como Rennet. Ambos eran los mejores de su clase y se graduaron de la Universidad del Tiempo y el Espacio de Lord Simultaneous con honores. Salieron por un tiempo, pero finalmente se separaron porque tenían diferencias morales. Romero quiso adentrarse en la teoría del tiempo muerto, una zona temporal que pertenecía al reino de los no muertos. Romero no quedó muy convencido con las teorías de Lord Simultaneous y decidió investigar él mismo cómo se produce esto del tiempo muerto. Regresó de entre los no muertos, transformado, ya saben, en una versión más sabia de sí mismo, pero como demonio. El precio del conocimiento. Rennet escaparía de él y se encontraría con las Tortugas Ninjas. Al final, Savanti Romero también termina en el Cretácico. A Rennet y Savanti luego se les vio en la serie animada en el 2003, respetando casi casi fielmente la historia del famoso número 8. También aparecieron en la serie del 2012 dos veces. La segunda ya te la contamos en este canal, cuando se une con Drácula, La Momia y mucha gente más en un especial de Halloween. Te dejo el link aquí arriba por si no lo viste. Y en los cómics de IDW respetaron los orígenes implantados por Mirage hacia estos personajes. También se les vio en los videojuegos y muchas más tiras cómicas. Pero hoy estamos revisando sus versiones en los orígenes. Así que ahora que sabemos un poquito más del tema, llega nuestro dojo. NECA, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mirage Comic. Rennet, en su versión regular, de las reimpresiones a color de IDW Comics. Y en su versión Signature Edition, más difícil de conseguir pero con sus colores originales. ¡Maldito NECA, como friegas! Y Savanti Romero, también de NECA, también versión Mirage. Única versión, felizmente. ¡Qué rico! Empecemos rápidamente con las cajitas ya clásicas en las que viene esta línea. Con el logo de Nickelodeon, como no podría ser de otra manera. Y obviamente el loguito de NECA. Una ventana amplia nos deja ver de manera temprana lo que estamos a punto de disfrutar. Tipografía oficial de los cómics de Mirage. Para más abajo visualizar las respectivas ilustraciones hechas por Papi Kevin. Exclusivamente para esta línea de NECA. Son ilustraciones que además el propio Kevin tiene en venta en su sitio oficial. En uno de los laterales tenemos una ilustración del personaje en cuerpo completo y el loguito de los cómics. En el otro lateral, un close-up del personaje con su numeración respectiva. En el caso de Renet Regular es la figura número 2. Mientras que la exclusiva Signature Edition también es la 2. Pero con otro código. Savanti, en cambio, es la figura número 11. Yéndonos a la parte trasera, vemos el Toy Photography obligatorio, pero maravilloso. Que de paso nos deja ver las diferentes poses y accesorios con los que viene nuestro coleccionable. Todos distribuidos artísticamente en forma de viñetas de cómics. Más abajo vemos la invitación a coleccionarlas todas. En el caso de Renet Regular ya abrimos a Ultron, a Casey Regular y a Fujitoit. En la Renet Exclusiva ya abrimos a Schroeder Blanco y Negro, también de la Signature Edition, obviamente Fujitoit, y al Casey Jones Camiseta Roja versión original. Mientras que en Savanti nos faltan abrir todavía estas 3 figuras. Creo que el próximo será el Michelangelo Wanderer. Deja tu like para llegar a la meta. Aprovecho y te dejo también de paso una playlist aquí con todas esas figuras abiertas en el canal. Debajo de la caja nos topamos con los créditos correspondientes de todos los involucrados en darle amor a esta línea Mirage. Muchas gracias. Sacarlos de su empaque se siente agradecido. Bueno, dolidos del bolsillo, pero agradecidos finalmente de poder tener las figuras materializadas de personajes que nos entretuvieron por horas en los cómics. ¿Qué lujo poder vivir estas épocas? No olvides, por la emoción, sacar con cuidado cada una de las piezas para que no se rompan, y de paso, te rompan la ilusión. Una vez fuera de la prisión del empaque, puedo decir que están espectaculares. De buenas a primeras, ese Savanti se lleva todas las palmas. Déjenme decirles. Jamás creí ver una figura de este personaje. Además, es de gran tamaño. Separa en nuestra mesa con 19,5 centímetros desde la base de sus cascos hasta la curvatura de sus cuernos, frente a los 16,5 centímetros de altura que tiene nuestra bella Renet. Empecemos por la señorita Tilly. Debo admitir que estaba predispuesto a casi no conseguir la versión regular. De hecho, lo hice pensando solo en el canal, ya que siempre prefiero los colores originales, o en este caso, los primeros colores de repintado. Pero verla en la mesa del dojo me despierta el gusto artístico. La versión repintada de IDW se ve bien bonita, así que a priori, te digo que si no lograste hacerte con una exclusiva, la regular no tiene absolutamente nada que envidiarle. El esculpido del rostro es fantástico, aunque muy poco expresivo, o convingamos que se le nota muy seria. Viene bien logrado en el maquillaje que lleva este personaje, labios rojos, ojos delineados y cejas bien finitas, junto a esa especie de tocado circular lleno de detalles, con un reloj en el centro y orejeras alargadas y circulares, con detalles en un amarillo más intenso en la versión regular y más dorado en la exclusiva, que hacen que luzcan como la vimos en los cómics. Vale decir que este tocado es desmontable, permitiendo lucir a Renet como con traje de monja. El atuendo del traje es perfecto, pletórico y súper ornamentado, empezando con las sombreras puntiagudas cubiertas por una hermosa capa felpada con revestimiento interno de color negro, con alambres flexibles dentro de la misma. Ya sabes, para esas poses dinámicas. Luce además un body o enterizo sin mangas, de escote pronunciado. Ah, es cierto, son los ochentas. Bueno, el detalle del traje en la parte superior es de relojes de manecillas de diferentes tamaños en alto relieve, al igual que la parte delantera del cinturón, también de relojes, porque en la parte trasera se convierte en una cadena que completa el cinturón, y en la parte baja del traje hay pequeños círculos a modo de detalle, o mejor dicho, para sumarle textura al mismo. Las botas altas, en juego con los guantes largos, con pulseras amarillas, complementan de forma fenomenal el outfit de nuestra viajera del tiempo. Esta aprendiz de Simultaneous viene con unos accesorios que creo que te van a gustar. Todos son del mismo color y esculpido, así que ambos son idénticos. Viene con una cabeza extra intercambiable con el cabello descubierto, y gracias a esto podemos ver su cabellera rubia desgreñada. Muy bien esculpida y pintada, de verdad, se nota cada detalle en la cabellera, con una expresión de temor o preocupación, pero maquillada igual que la cabeza por defecto. Muy bien lograda por donde se le mire, la verdad. Viene con una bufanda del color característico de cada versión, bien pensado NECA. Al igual que en el apartado de manos diferenciadas solo por el color del guante, viene con dos pares de manos extras, un par estilo Z-Grip, ya sabes, para los accesorios de turno, y un par tipo puño cerrado, porque sí, también tira su bronca. Sumados al par de manos de estilo palma abierta de forma orgánica que viene por defecto, hacen que me sienta satisfecho en cuanto a manos intercambiables se refiere. Viene con el cetro de las arenas del tiempo, o el cetro del tiempo si quieres reducirlo, que le pertenece a su maestro, y que está perfectamente logrado. Miren ese detalle de reloj de arena con una especie de alegoría en forma de casco, que a su vez está sujetado por una mano de mono gigante peluda, o de alguna bestia, no sé. Con detalle no solo en el esculpido del pelaje de la bestia, sino también en las uñas. ¡Qué chévere! Con un mango largo sobre una esfera pequeña. De verdad les quedó de lujo y bien representado. Viene con un cuchillo o daga con hojas tipo metal, y apliques dorados también en el mango de tipo cuero, con el que la vemos en la portada del polémico número 8. También trae un pergamino de hoja enrollada de color mostaza, y cuerpo pintado emulando la madera, tal cual vimos que recuperara a Cerebus del dominio de Savanti, casi al culminar la aventura. Ojalá que en un set de accesorios nos den a Cerebus, aunque con tanto chongo no creo que consigan el permiso. Tocará recurrir al custom. Y por último, una cabeza enfurecida de Lord Simultaneous, que se hace presente en las viñetas mientras persigue a su rebelde aprendiz. Neca, me hubiera gustado que nos dieras un stand con un efecto de luz para tener esta cabeza flotando en el aire y no rodando en el suelo. Te faltó ahí, Neca, te faltó, ¿eh? Renet se mueve, y se mueve bien con sus más de 20 puntos de articulación, que tienen en cabeza. A pesar de que Renet es azul en casi todas sus apariciones, recalco que la versión roja y marrón estéticamente funciona muy bien. Además, también se le vio así en los cómics, en el retintado que hizo IDW Comics. Si lo ves de esa manera, no cuesta tanto mirarla sin sus colores azules propios del primer coloreado de Mirage. Ahora vayamos con el santo cachón, Savanti Romero. Una figura grande y espectacular por donde se te ocurra mirar. Dime si no ves a este demonio muy bien logrado así nomás a primera vista. Empezando por la cabeza y los 10 puntos que se lleva Neca por ese amor a la línea, demostrado en el esculpido de este personaje. Desde sus cuernos largos y caídos, llenos de detalle de texturas y trazados. Pareciera que de verdad es una ornamenta real. Y aunque no son moldeables, están hechos de un plástico suave para no interrumpir la dirección de la cabeza, o mejor dicho, sus articulaciones. El rostro es impresionante, lleno de furia, con el seño muy fruncido y los ojos rojos con la pupila blanca. Que aunque en los cómics eran solo ojos blancos, el pintado de Neca va de la mano con una apariencia más demoníaca. Nariz ancha al igual que la boca, que deja ver los colmillos y dientes de diferentes tamaños. Con mandíbula articulable para hacerlo ver más agresivo aún. Se agradece eso, Neca, le diste en el clavo. El trazado de líneas negras propias de la estética de los cómics hace que la expresión sea más intensa aún. Viene con un traje rojo sin mangas que deja ver en los hombros esas púas de todo ser infernal. En sus fornidos brazos que están expuestos, el esculpido con texturas de pelo está resaltado con más trazos negros, dándole además de textura un poco de volumen en esas zonas peludas. Creo que esta figura se va al top de la línea, ¿eh? Una especie de simbología amarilla en el pecho que se repite en forma de rectángulos en el taparrabo que trae Savanti. Mientras que en las extremidades inferiores podemos ver sus patas de cabra, recubiertas de pelaje de color café oscuro con un gouache de color negro y toques de grises, que no hacen más que resaltar el maravilloso esculpido casi casi realista del pelaje. ¡Uff! Esto está increíble, aunque mi abuelito hubiera dicho que estas cosas son del diablo. Estas terminan en pezuñas propias de un macho cabrío, negras y que complementan muy bien el look de nuestro demonio del mal. Me sorprende mucho la cuota de realismo puesto en este personaje. Este cornudo viene con unas cositas que definitivamente te van a gustar. Savanti trae una base negra para que puedas parar sin problemas el coleccionable, porque al ser grande y las pezuñas son tanto pequeñas, como estéticamente debe ser, pero la estabilidad es un precio que hay que pagar. Mientras manda en base, todo bien neca. Trae además dos pares de manos extras intercambiables, además de sus manos en formato puño cerrado que vienen por defecto. Un par estilo mano abierta de forma orgánica y un par estilo Sea Grip, bien esculpidas con sus texturas y uñas para sujetar seguramente el cetro de arenas del tiempo. Este se diferencia en tamaño y esculpido con el que trae Renet, en principio por una cuestión de proporciones, pero también no carece de ningún detalle ni en el esculpido ni en el pintado. Aquí es más, el mango del cetro tiene texturas y vetas de madera, de verdad calza perfecto con el personaje. Y para este cetro, neca nos trae un efecto de energía en forma de esferas con brillos, para darle mucho dinamismo a la figura y al cetro en sí mismo. Queda maravilloso, mira, dime si no se ve espectacular. Por último, otro efecto de poder o energía para rodear el puño, también de color verde, y que le suma más carácter aún a la figura. Este alumno exiliado se mueve muy bien con sus puntos de articulación que encontramos en cabeza, mandíbula, brazos, bíceps, doble joint en codo, muñecas, pleto, cintura, piernas, un solo joint en las rodillas, y pezuñitas de cabra. Tener estas figuras complementan muy bien una escena de un cómic histórico de nuestras tortugas ninjas, de más dolor de cabeza, el número 8, donde no solo es el debut de René Di Zavanti, sino que es el primer crossover de las tortugas ninjas con un personaje de otra franquicia. Así que si logras hacerte con estas figuras, tendrás en la colección un momento épico dentro de los cómics originales de Mirage. Díganme que no están espectaculares estas figuras de la línea Mirage. Sí, ya sé que son de un cómic bastante complicado, pero sin duda es un momento histórico para la franquicia. No te olvides que con nuestros amigos de Rio Store, 15 años aumentando tu colección, puedes adquirir esta u otras figuras de la marca NECA. Pero yo quiero saber qué opinas, ¿te gustaron? ¿Cuál fue tu favorita? Déjamelo en los comentarios porque nosotros leemos absolutamente todos. Y ya que estás ahí, no te olvides de dejarnos un riquísimo like, y suscribirte a Ninja House que es gratis, y activa la campanita para que te enteres cuando estamos subiendo un video nuevo. Yo soy Rafa Magia, este es Avanti Romero y Renet, y esto fue Ninja House. Ahí nos vidrios. ¡Suscríbete al canal!